Hey, 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 I'm on vacation every single day Cause I love my occupation, hey, hey Hey, de vacaciones, todos los días me paso en hoteles y aviones Hey, 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 de vacaciones, todos los días me paso en hoteles y aviones Hey, 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 I'm on vacation every single day, every, every single day Every single day, every single day Every single day, every, every single day Días de fiesta, de alcohol maría en la dieta